Música Hola amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo video sobre altcoins Vamos a revisar el día de hoy una altcoin match Y vamos a revisar XDAI Esta moneda que está ligada a una moneda estable Esta moneda que está ligada a una moneda estable Y vamos a ver por qué es importante Por qué está peleando Por qué se ve fuerte esta monedita XDAI Y veremos cuál es su caso de uso Algunos como tipo de ejemplos Y también las predicciones de precio 2020-2025 para que te ayude a tomar una decisión O que te ayude a empezar en una investigación mucho más amplia Sobre esta moneda antes de invertir en ella Que es lo que yo les recomiendo siempre Que investiguen bien, bien, bien en dónde van a meter su dinero XDAI que es, vemos que lo que nos dice aquí el artículo Es que POA Network, una red POA Ha lanzado la primer cadena de bloques En la que la moneda nativa de la cadena es estable en dólar XDAI Chain Una cadena lateral compatible con Ethereum Con DAI como moneda nativa de la red Que DAI es una moneda estable O sea, que siempre va a intentar estar costando un dólar prácticamente La moneda de DAI combina el conocimiento y la tecnología de Interoperabilidad De POA Network con DAI de MakerDAO La moneda estable del dólar sin permiso Y con garantías criptográficas Entonces empiezo a ver este conjunto Trabajando juntas Es para sacar un mucho mejor provecho XDAI es una cripto que está vinculada al dólar estadounidense Tiene tarifas de transacción muy muy bajas Tiene tiempos de transacción muy rápidos Esta característica lo convierte en una cripto ideal Para usar transacciones diarias Como tiendas minoristas Transferencias entre pares, etcétera, etcétera, etcétera Entonces DAI La que es sin la XDAI Normalmente va a tender a valer un dólar Y XDAI es un colateral, digamos O una moneda que está ligada a DAI Son dos diferentes, digamos ¿Qué quiere decir vinculada al dólar? XDAI es un derivado de la criptomoneda DAI Y de ahí el nombre XDAI Por eso es derivado, por eso le pusieron la X DAI es una moneda estable de cripto Que está vinculada al dólar Y que siempre va a tender a valer un dólar Como ya les dije Y por ejemplo aquí vemos Nos habla sobre el costo, costos, costos, costos El costo de realizar una transacción Enviar XDAI a alguien Es de aproximadamente .000021 dólares Este, lo que querría decir que Cada 476 transacciones Sería un centavo de dólar O sea, un punto uno Cada 476 transacciones Lo cual es algo Es una locura, ¿no? Y súper, súper, súper bueno y positivo Y dice, no importa si es un XDAI el que vas a mandar O cien mil XDAI los que vayas a mandar El costo sigue siendo el mismo Lo cual sería algo formidable Este, si lo comparamos contra Ethereum Este, aquí dice que Ethereum cuesta Aproximadamente 0.15 dólares Pero actualmente Este, pues hemos visto que hay transacciones Que inclusive están arriba de los 20 dólares, ¿no? Entonces, pues sí, bastante interesante Estos costos que está manejando XDAI Si vemos aquí el market cap actualmente Vemos que XDAI está en el rank 135 De las 7.251 monedas que ya tenemos El costo por este momento es de 20.20 dólares con 21 centavos Con un market cap de 57 millones de dólares Y un volumen en las últimas 24 de 6.9 millones de dólares En circulación, este, hay 2.8 millones de monedas Actualmente, o sea, no hay tantas, tantas 2.8 millones Y un total supply de 8.28 millones Que habrá Este, el max supply 8.5 millones Su gráfica La gráfica de XDAI Este, vemos como tuvo aquí un movimiento Muy fuerte hacia arriba Este, que llegó hasta los 37 dólares Después ha estado en una bajada En una consolidación Pensaría yo que pudiera bajar Inclusive a probar estos Por acá por los 12.94 dólares Antes de continuar subiendo Es una posibilidad Aunque también podría estar Consolidando aquí un poquito más de tiempo Haciendo un, una, un buen fondo Este, antes de continuar subiendo Entonces, los dos panoramas Que alcanzo a percibir aquí Rápidamente de la gráfica Vemos que la puedes encontrar en Bitmax Este, está en Bilaxy Uniswap Hotbit Balancer Poloniex Oneinch Exchange Entre, este, otros poquitos más ¿No? 0x Protocol Idex Este, FATPTC Todavía no está en Binance Como puedes ver O en Coinbase O unas más conocidas Este, Huboy Etcétera Pero, este, pues ahí la puedes encontrar Ahí la puedes comprar En estos Exchange Si nos vamos aquí Este, a lo que sigue ¿Por qué usar XDAI? ¿Por qué no usar DAI? Este, gran, gran pregunta Simplemente tarifas de transacción Y velo decía en transacción Tarifas de transacción para XDAI Como ya lo vimos Es de aproximadamente 0.000021USD Contra DAI Que es aproximadamente 0.15 Entonces, ahí vemos Una gran diferencia Y por qué Preferiría a la gente O por qué te convendría más Hacer transacciones Comprar XDAI Y hacer transacciones Con XDAI Por, este Que son mucho más bajas La velocidad de transacción Para XDAI Es de 5 segundos Frente a DAI Que es de entre 1 a 3 minutos También Una segunda razón Por la cual Es mejor utilizar XDAI Contra DAI La razón de diferencia Es que DAI Está en la cadena de bloques De red principal de Ethereum Por lo que sus tarifas Y velocidad Dependen de la cadena De bloques de Ethereum Pero cuando empieza A importar esto realmente Imagínese Si hiciera 10 transacciones A la semana Durante un mes 4 semanas A 5 DAI cada una La diferencia de tarifa Sería mucho Muy muy grande Con XDAI Esto 0.00084 Y con 6 dólares Te gastarías con DAI Imagínate que vives En un país Donde la moneda nacional Está experimentando Una tasa de inflación anual De 55 Etcétera Ahí vemos Por qué Es mejor utilizar XDAI Sabemos que está En otra cadena No está en Ethereum Por lo cual Es más rápida Y sus costos También son más bajos Lamentablemente No es fácil O al menos No lo suficientemente fácil Tener XDAI Como ya vimos Ahorita En donde los puedes encontrar Esto pues ya Revisamos En cuáles Exchange está Para que puedas Comprar Yo creo que uno De los principales Tal vez sería Uniswap Este de los más Conocidos Por así decirlo Hotbit Aunque no me gusta Tanto Hotbit Este como utilizo XDAI XDAI Este puede Enviar Con XDAI Se puede enviar O recibir Muy fácilmente Con la aplicación Móvil DexWallet O la nueva billetera Móvil Pocketo XDAI Ambos son Solo para Pocketo Se anuncia a sí mismo Como una billetera Que realmente puede Mostrar a sus padres Y es muy fácil De usar O sea como que le da Mucha Este Muy sencillo De utilizar La transacción Básicamente Entonces por el momento Solamente se puede utilizar Para estar transfiriendo Dinero digamos Hay algún ejemplo En que XDAI Se haya utilizado O se esté utilizando Más de igual a igual Me alegro que lo hayas preguntado Si la billetera Quemadora Un uso temporal En la billetera XDAI Del navegador Desarrollado por Austin Griff Se utilizó con gran éxito Para conferencias En Denver En febrero del 2019 Y en Nueva York En mayo del 2019 No es que Ahí si alguien Sabe Más 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 bien De que se está hablando Pues déjenos los comentarios Yo lo que veo actualmente Es que es más 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 Para hacer transacciones Predicciones de precio Para esta moneda Vemos que Wallet Investor Le está prediciendo Un muy buen futuro A XDAI Este vemos que Para el próximo año Lo ve como un 300% A el precio actual Que anda en unos 20 dólares Para el 2022 Le ve un crecimiento Casi de 600% Para el 2023 Arriba el 800% 2024 Casi casi de 1200% Y para el 2025 Un 1400% Comparado con el precio actual Y Digital Coin Price Que son los únicos dos Este Proyecciones de precio Que encontré Tiene para el próximo año Un 38.38 dólares Para el 2022 Para el 2023 57 dólares Para el 2024 65 Y para el 2025 73 dólares Se ve más padre acá Que estos números Pero pues ahora Obviamente que La decisión va a ser De ustedes Que deciden hacer Si deciden investigar Más sobre esta moneda Antes de invertir en ella Si la quieren utilizar Para hacer transacciones De forma diaria Etcétera Ahora sí que Esa sería su decisión De momento Como les digo Yo para lo que lo veo Sería para transferir Dinero De momento Y pues creo que también Hay otras Muchas monedas Que lo hacen de forma rápida Y que lo hacen de forma Con bajos costos Así como lo hace XDAI Entonces este pues Veremos si salen Más aplicaciones Más casos de uso En un futuro Pero pues Si se ve Se ve bien El posible crecimiento Que pueda tener Páginas que utilicé Para hacer este artículo Aquí te dejo Estas dos páginas De Medium Y de CoinMarketCap De donde saqué La mayoría De esta información Entonces pues espero Que hayas conocido Un poquito más Sobre esta moneda XDAI Si ya estaba En tu lista En tu mente En tu interés O si ya has invertido En ella Que dejes los comentarios Si te ha gustado O no te ha gustado Este otra vez Como yo les digo A mi Me deja Un buen sabor De boca Pero no Lo suficiente Como para Decidirme A meterla En mi cartera De Criptomonedas Salve amigos Que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Revisión De Altcoins Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.